Hola a todos y bienvenidos a esta guia de como obtener todas las partes del barco de peflonzor para acceder a la tierra de la carniceria antes de iniciar decidan como llevaran este juego con actualización o sin ella ya que eso reducirá las horas para el platino y una vez actualizado no se puede regresar a la version anterior ventajas de jugar sin parche 1 podrás clonar objetos usando la tienda 2 reduce las horas para el platino desventaja 1 no podrás usar ningún dlc 2 el item bot solo puede matarse dos veces por item ventajas de jugar con parche 1 podrás usar los dlc 2 se disfruta más del juego 3 el item bot puede matarse un número infinito de veces desventajas 1 clonar se hace más difícil y requieres de un item especial 2 más horas para el platino la primera partida disfruten de la historia del disgaea no se preocupen por los trofeos enfoquense solo en pasar todos los episodios leveleando un par de armas para facilitar el pasar los niveles una vez terminemos la historia se pasara a lo que es el post juego en el post juego si bien te fue tus personajes tendrán un nivel entre el 100 y el 200 todo dependiendo de como leveleaste en el post juego podrás hacer varias cosas entre ellas podrás empezar otra partida hablando con el npc que está al sur cerca de la fuente de lava así podrás ir por el trofeo de pasarte el juego de nuevo para obtener todas las partes del barco deben hacer lo siguiente te lo darán cuando llegues a land of carnage para ello debemos completar dos requisitos 1 debemos tener el 48% completado de los mapas de la dimensión x 2 debemos conseguir la partes piratas del flonsor para ello debemos disciplinar a los siguientes enemigos que nos darán las partes p defensor la suigeno cuentan para ir bueno comienzo con la lista de personajes y sus respectivos niveles aproximados recuerden mientras más niveles tengo los misdruos o personajes capturados mejor 9 6 gambriel tier 2 rifle demon lbl 446 real part x 7 3 tanatos tier 6 de ad ober lbl 2500 left cd x 7 6 primnicky tier 5 primnicky lbl 1390 light cd x 10 1 alchemist tier 5 profesor lbl 1540 edit world piso 91 meo king pirates recomendable en el treasur de pa si no pudieron entender la parte en donde se especifican a los personajes que debes capturar en la descripción del vídeo estará lo antes mencionado para que no tengan problemas y esos son los niveles recomendados para que den las piezas con mayor facilidad recordad que para capturarlos debemos tener antes desbloqueado la clase y el nivel dentro de la clase además guarden antes de disciplinar y obligenle a sacarle la localización del tesoro si no salgan 6 intentenlo otra vez a 6 parte que solo sale en el item world es recomendable que lo hagas en el treasur de pa ya que así eliminas los piratas que salen solo en item drought o en innocent boss aumentando las posibilidades de que salgan una vez tengan todo hablen con el npc que está cerca de la fuente de lava para iniciar el viaje me despido si tienen dudas o algún consejo que quieran compartir comentenlo y dale en me gusta no se olviden de suscribirse feliz día a todos